Gracias. 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 Antes de ganar la batalla política, estos privilegiados, y se refiere a los grupos financieros de las multinacionales, han ganado la batalla ideológica, al identificar con el comunismo derrotado cualquier idea del bien común. Hoy, las democracias no tienen un enemigo exterior, ni los totalitarismos, ni fascismos, con enormes ejércitos. En estos momentos, las democracias tienen el enemigo en su interior, y agrega a la cita. Está en marcha un cambio inmenso hacia un orden nuevo en el que el poder político es usurpado por la concentración del poder en unas pocas manos que son las que controlan los mercados. En este sentido, todo el mecanismo que se pone en marcha para, como he dicho anteriormente, por un lado, toda esa campaña ideológica para que la sociedad asuma de que todo lo que viene del ámbito de la izquierda del socialismo es malo, y que la libertad es el poder ir a un centro comercial las 24 horas a comprar. Básicamente, lo estoy resumiendo mucho, y posiblemente lo digan muy sencillo para comprender lo que se está haciendo. Pero hay hechos, que digo que no he dejado de esto, al inicio de la década de los 70, en esta batalla del capitalismo y del neoliberalismo contra lo que puedan suponer una idea alternativa, se da golpe de Estado en Chile, de Pinochet contra Allende, es derrotado Estados Unidos en Vietnam, fundamentalmente por las informaciones que estaban dando los medios de comunicación, pero después las agresiones, las intervenciones relicas de los Estados Unidos tienen un giro. Y lo primero que se hace en otras intervenciones es destruir aquellos instrumentos o elementos que puedan plantear la comunicación de lo que estaba pasando. Así se destruye la torre de televisión de Belgrado, está la muerte de Cámara José Coso, o los guiones en la actualidad que se han escrito para las distintas guerras, como la vida, Afganistán, Libia, Siria, Irán y quién será después. Hay un guión escrito, y como estoy viendo, fundamentalmente en el conjunto de la guerra, y el guión es repetido, tanto como lo que fue en Libia, como lo que se está planteando en el guión escrito de cómo justificar una guerra en Siria, y también se está planteando con toda esa difusión de publicidad y de información, de sesgada a nuestro juicio en muchos temas, para justificar esa guerra. La pregunta que nos hacemos es quién irá después, quién es el nuevo país del eje del mar que tiene que ser después para ir imponiendo ese tipo de cosas. Hay un encuentro entre los años 70 y 80, que es el nuevo orden mundial de la información y la comunicación, en el que se hace un contexto de reflexión económico-política sobre el papel que juegan los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la comunicación en la lucha de clases y en la transmisión de la ideología hegemónica, por una parte, de las clases dominantes, y por otra parte, que serían los que estamos nosotros como fuentes de resistencia a este poder. Entonces, en este sentido, este número que va bastante completo y que fundamentalmente hay profesores de universidad, interviene, por reseñaros un poco los temas, me voy a permitir que me extienda un poco los de los que es tanto lo tenéis, Ramón Zayo, que es catedrático de comunicación audiovisual de la Universidad del País Vasco, en su artículo Una economía crítica de la cultura y la comunicación, su estatuto y sus líneas de investigación, propone algunos retos y prioridades a tener en cuenta de cara a la actualización de la investigación en economía, de la cultura y de la comunicación desde un punto de vista crítico y transformador. En el artículo Redes y servicios digitales, una nueva agenda político-tecnológica, Luis Alberto Abornoz, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, concluye que con una reivindicación sobre la responsabilidad del ámbito académico, del poder, el trabajo del conocimiento y el análisis riguroso a servicio del cambio social. Luego, Delia María Krobit, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la Universidad Autónoma de México, en un artículo que se llama Emergencia de la Juventud como Factor de Cambio, incorpora la perspectiva de la juventud para abordar las problemáticas y retos del pensamiento crítico, que tiene una responsabilidad no solo en la formación con las nuevas generaciones, sino sobre todo de diálogo con un movimiento juvenil que da muestras de creatividad, tanto a la hora de usar y apropiarse de los recursos digitales, como en el almoramiento de nuevos caminos que pueden suponer la continuidad de la tradición crítica del espacio ciberamericano, fundamentalmente, que es donde se dieron determinado tipo de experiencias. Luego, Francisco Javier Moreno, que es el que hace la presentación, y es uno de los coordinadores del texto, del monográfico, que es profesor de la Universidad de Sevilla, tiene un artículo que se llama Sociedad de la Información, un nuevo concepto para definir viejas dinámicas. En él, destaca el carácter ideológico de los mitos que rodean al proyecto de Sociedad de la Información, poniéndolo en tela de juicio no ya la existencia de un cambio, sino la interpretación y consecuencias que se infieren de dicha transformación. Francisco Sierra, también profesor de la Universidad de Sevilla, tiene un artículo sobre Radio Televisión Pública y Derechos Sociales, Decálogo para la Democracia y el Desarrollo Audiovisual en España, donde, y esto está en la actualidad, dibuja el panorama del sistema público de radiodifusión, fruto de las últimas regulaciones, hasta hoy sabidas, y no sabremos las caras, el Partido Popular del Gobierno Socialista, extrayendo un diagnóstico que no puede ser más desalentador. Él pide que, o pedía en aquel momento, y entiende que la regulación que intentaba hacer el Partido Socialista había quedado regla porque no tenía ningún sentido. Y en esta lista de artículos cierra el profesor de la Universidad Estadual Paulista de Brasil, Juliano Mauricio de Carballo, con el artículo Política e Injección de la Información, una relectura sobre ciudadanía e inclusión social, y plantea la necesidad de formular políticas activas frente a la exclusión digital y la sitúa en la conexión con el movimiento más amplio de democratización de la comunicación que encuentra Brasil uno de los principales exponentes. En este número también hemos conseguido la colaboración del profesor Vicente Romano, de Alcuar Serrano, de Ignacio Ramonet, que tiene también un artículo, que escriben también el cargo de González Penal, un compañero de la Secretaría, Fulgencio Sebastián, Alfredo Armendo Martínez, un compañero también de la Secretaría sobre imperialismo y tecnología de la información y la comunicación, notas sobre el caso Megoloa, y hay un artículo sobre hipoteca y basura, la dictadura financiera de Rafael Mayor, así como una revista de libros fundamentales. Yo esta presentación de nuestra bandera quisiera cerrarlo con un texto de un libro que ya tiene algunos años, que se llama La Formación de la Mentalidad Sumisa del profesor Vicente Romano, que tiene que ver tanto con la comunicación, o no tanto con la comunicación, que se va a ver después en el taller, sino con una idea general de los medios de producción y distribución de la comunicación y entretenimiento, algunos que les llaman los más medias o los medios de comunicación. Hoy los medios se han convertido en generadores de la propia información e intervienen en determinado tipo de cuestiones. Y no es hora de entrar al debate en lo que sucede en Ecuador, con la ley que puso Correa, el indulto al universo y todo este aspecto como los medios intervienen, pero un cómic que domina todos los medios en Italia, les vais a permitir una contación personal, esto es personal. Es decir, hombre, lo que sucede en Ecuador con unos medios de comunicación que tiendan a derribar gobiernos, viendo cómo está el kiosco aquí en España cuando uno va a comprar el periódico, le dan también la idea de cargarse tres o cuatro medios de comunicación por la jornada. Es decir, mayor manipulación o mayor cúmulo de mentiras, porque a la derecha yo tengo mi opinión, en este tipo de cosas, además de mentirosas, tendencieras. Además de mentirosas, tendencieras. Y de habernos muerto, bueno, murió él, pero las ideas siguen poniéndolas en práctica a los medios de derecha. Lo hemos visto con las movilizaciones de los estudiantes de Valencia, lo vemos ahora con la movilización de PIA11, en este sentido. ¿Y qué nos referimos a un estrategia? Porque a mí me genera una reflexión a la hora de hacer lo que después se va a ver en el taller de comunicación. Él dice, en el apartado del libro, que habla sobre el entretenimiento, el mundo feliz. Esta sociedad de necesidades insatisfechas, generadora de angustia y frustraciones, requiere una gran dosis de técnicas persuasivas para imponer su sistema de valores. A través de ella se determina la manera en que los individuos ocupan su tiempo, sobre todo el tiempo libre. La distracción de los problemas cotidianos mediante el entretenimiento se ha convertido hoy día en una de las principales industrias en la denominada sociedad del libre mercado. A mí eso me genera una reflexión de cómo hoy los medios de comunicación generan el entretenimiento de las noticias. Y en una parte, termino con esto, se plantea cómo, mientras que en Estados Unidos generalmente se estaba potenciando la industria del entretenimiento y la comunicación, y digo entretenimiento y la comunicación, en Europa lo que se estaba planteando en la década de los 70 y los 80, era fundamentalmente el servicio público de la información. Defender los canales públicos, defender la televisión pública y unos sistemas de comunicación que sirvieran a ciudadanos. Hombre, viendo el panorama tenemos que ser autocríticos diciendo que se ha impuesto el sistema comercial de la comunicación, ¿no? En este sentido. Y eso tiene que ver con una cuestión fundamental. Hoy, las grandes transnacionales, los grandes capitales, han invertido durante mucho tiempo, han invertido en medios de comunicación. Y hoy en los consejos directivos se sientan, en los consejos de dirección de los medios de comunicación, se sientan representantes de esos conglomerados económicos. Yo pongo un ejemplo que tuve cercano en mi tapa de dirección en Murcia, y era que la verdad, el periódico más tirado en Murcia y las televisiones privadas, incluso la pública, que ganaba el PP, cuando se estaba destruyendo la costa, y hay un camarada, compañero de Murcia, que puede corroborarlo, claro, no salía nada en esos medios de comunicación. La explicación era sencilla. Los representantes de las grandes constructoras habían comprado el 40% del capital de la verdad y controlaban las televisiones privadas. No nos vamos a enterar de lo que están haciendo porque eso es así, ¿no? Yo termino conmigo y agradeciendo la atención, ¿no? Que habéis prestado e intentado ser lo más breve posible. Y ahora la parte comercial. Si os interesa algún número, ahí a la entrada lo tenéis. ¿Vale? Muchas gracias. 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 Gracias.